Aquí en León, ya en la recta final de la administración PRI-Verde, se siguen tomando decisiones trascendentes que afectarán a la próxima administración y al futuro de la ciudad. Ayer el cabildo autorizó un incremento a la empresa promotora ambiental PASA encargada de la operación del relleno sanitario de León. Es un aumento del 18% en la tarifa que el municipio le pagará por cada tonelada de desecho que ingrese al relleno, así como los particulares. Con el voto de la fracción del PRI, del Verde y de Nueva Alianza y el voto en contra del PAN, se tomó esta decisión, el ajuste tarifario. La tarifa que ahora pagará el municipio por cada tonelada de basura depositada en el relleno pasará de 68 a 80 pesos. La cuota que se cobra a particulares también aumentará en un porcentaje y quedará en 146 pesos por tonelada. Al respecto, el regidor panista Alejandro Arena criticó la decisión, incluso se puso radical en sus apreciaciones y dijo que PASA es un delincuente ambiental y hay que operar el relleno sanitario con deficiencias que violentan las normas federales y estatales. Por su parte, la regidora del Partido Verde y vocera a nivel estatal de esta organización, Beatriz Manrique Guevara, señaló que el error de origen fue la decisión tomada en 2001 de desarrollar un relleno sanitario en un lugar inadecuado. Además, sostuvo que otro factor que juega en contra de las condiciones de operación del relleno es un oficio emitido por la Secretaría de Medio Ambiente Federal, mediante el cual se autorizó que la industria del calzado y las curtidoras pudieran depositar sus desechos en este relleno. Alejandro Arena lamentó que se haya premiado las irregularidades ambientales de PASA con este incremento. Esto fue lo que dijo. La única manera de presionarlos era a través de negarles este aumento, simplemente para que cumplan la ley. Y sin embargo, pues se dio el enojo del síndico Eugenio, en el sentido de que yo había dicho que era ilegal, cosa que nunca firmé. Creo que es una manera muy eficiente, hubiera sido una manera muy eficiente si se hubiera echado para atrás, de haber presionado de forma decisiva a que esta empresa PASA hubiera cumplido con la legislación ambiental que le corresponde por ley y por obligación. Y creo que en ese sentido, bueno, pues aquí yo lo mencioné, quien votó a favor es cómplice de un crimen ambiental. El alcalde Octavio Villacenas del Fin justificó la medida, de alguna manera trató de mediar en la situación. Dijo que el ajuste inflacionario es de varios años, por eso tuvo que ser un incremento del 18%, pero además también distinguió la forma en que opera PASA el relleno y el pago que recibe son temas distintos. Esto así lo puntualizó. Bueno, hay derechos que también se deben de respetar, ¿no? Entonces yo pienso que son dos cosas diferentes y que obviamente el municipio sí puede y debe de seguir presionando para que esto se siga solucionando, ¿no? ¿Por qué esta aprobación ya al final de la administración también? Bueno, fue una decisión de la comisión, ellos lo valoraron y obviamente la comisión tiene toda la facultad para hacer esto. Al respecto, el director de gestión ambiental, Fidel García Granado, señaló que en efecto el relleno sanitario tiene problemas, sobre todo en el manejo de los lixiviados, los líquidos que se producen en el manejo de la basura. Pero dijo que se trabaja para eliminar esta situación. Entonces la realidad es que también el propio título concesión no nos dio mucho margen para imponer sanciones económicas exorbitantes o más severas. Con lo que con mayor grado de importancia adquiere entonces que nos orientemos a garantizar el funcionamiento óptimo del relleno, resolviendo en buena medida estas prácticas poco adecuadas que se le permitieron y que hoy estamos tratando de subsanar.